¿Quién pasa a ser titular del equipo amarillo? ¡Es Kevin! Kevin por favor venga porque nuevamente tendrá la camiseta del equipo amarillo y se la dedica a los rojos al pantero. La verdad es que Kevin le ha puesto muchas ganas, está demostrando que puede ser un buen gladiador. Es bueno, vamos a tener que darle la bienvenida y apoyarlo en todo. Yo sé que él fue y se puede lograr. Vemos que varias de sus compañeras decían que está bien, que se está superando. ¿Qué opina del regreso de Kevin? Del regreso digamos porque se fue uno de los buenos competidores, que fue Stefan, ya que daba aporte al equipo. Y no estoy muy contenta por el regreso de Kevin. No estoy muy contenta por el regreso de Kevin. Lo que realmente me molestó de mi equipo fue, bueno, de las personas que dieron nota diciendo de que sí, que Kevin estaba aportando al equipo, que se estaba superando y cosas así. Eso me pareció muy falso de parte de ellas porque están, si dijeron eso fue por quedar bien ante las cámaras. Cuando yo comencé a decir de que Kevin se paró en la escalera en zig zag y no quiso y le dije que sí, ¿a qué venía acá? Que siempre ponía excusa. ¿Tú todos sientes que me duele esto, que tengo que hablar con producción? ¿Para qué? Para que no me ponga en tal prueba porque me duele el brazo, me duele la pierna. O sea, ¿a qué viniste Kevin? Te pregunto, ¿a qué viniste? Aquí se viene a golpearse, a caerse y a levantarse. Así es aquí. Todos, todos del búnker amarillo levantaron la mano apoyándome diciendo de que verdad, que Kevin lo entrenaba, que Kevin lo ponía de su parte, que siempre era lleno de excusas, de lesiones. Fue por quedar bien ante las cámaras, por el hecho de que saben que Kevin es muy querido por la gente y no quieren meterse con ellas porque la gente a ellos no lo van a apoyar. La más molesta de Kevin es, primero, cuando las pruebas no son de su agrado o que él cree que no va a poder, no las hace, no le da la gana de hacerlas. Y eso a mí me molesta. Siempre finge lesiones, dolores, o sea, todos son excusas. Entonces, a vos, Kevin, te digo, si vas a estar con excusas, no vas a llegar lejos, así la gente te apoya. Y si vos te estás esperanzando que los likes te ayuden, estás muy equivocado porque las competencias se ganan con esfuerzo, con sacrificio, yendo a todas las competencias, no diciendo, ah, no, esta no me gusta, esta no quiero. ¿Qué le dijo? Sí, la verdad, no, me dijo Kevin, hola, me dijo a hablar con producción, me dijo que yo no puedo en las últimas pruebas, me dijo decirle, por favor, que yo no quiero ir, que esas no son mis pruebas, que yo me golpeo o no. Aquí mirá cómo me ven, mira, yo estoy todo golpeado, pues, y siempre hago todo y, bueno, Kevin, tenés que ponerte la pila ya que tenés esa oportunidad, ¿no? ¿Qué podrían decirle a esos de sus compañeros, sus mismos compañeros de equipo que lo alaban, que decían que estaba bien el regreso de Kevin? Bueno, pues, no, ya que ellos están contentos por el regreso de Kevin, espero que en sus nominaciones los escojan a él, a Kevin, para que lo salve, pues, no, no, que siempre los escojan a Jordi, a Nalí y a Diego. Bueno, espero que, ojalá, así como ellos dicen que están muy contentos, pues, que lo escojan a Kevin y que ahí demuestren, ¿no? Kevin demuestra, así como dice que le gana a todo mundo, que demuestre ya que lo, que gane. Esperemos que lo elijan, como dicen que Kevin es bueno y todas esas cosas, así como lo apoyaron, esperemos que también lo elijan para las nominaciones. Si esta noche ganamos y fue puntuación perfecta, no fue porque, porque Kevin haya regresado. Quiero dejar eso en claro, fue porque realmente las competidoras del equipo rojo son malas y eso nos beneficia a nosotros porque nosotros le estamos poniendo más empeño en cuestión de las chicas. Al parecer, el retorno de Kevin al equipo amarillo fue una total alegría para él, porque sus compañeros no muestran conformidad. Kevin, ¿qué opina de estas declaraciones? ¿Qué opina de estas declaraciones? Primeramente, decirle a Annalie, que tuvo tres temporadas, la primera era la más débil, era peor, como me dice a mí, era peor que a mí. Si yo tuviera tres temporadas, por lo menos una ya habrá salido campeón. Annalie, en la primera fue débil, en la segunda, peor. Solamente buscaba cámara, solamente dedicaba a buscarse al show. ¿Qué hace Annalie? Atacarme a mí. No, no es, o sea, tres temporadas ya es demasiado. En esa tercera se dejó ganar por Pame. Y es disque una legendaria, qué mal, o sea, y ella que me venga a reprochar, qué mal. Y Jordi, peor. Yo, la verdad, Jordi, demostraba que él sí me apoyaba, pero ¿en qué? Al ver que a mí me prefirió la gente, él se dejó, no sé, se molestó, no sé la verdad qué pasó con Jordi. Qué mal, pero la verdad, de Jordi, que muestre el otro lado, ¿no? Qué mal, la verdad. Quiero entender lo que usted está diciendo, Kevin. Usted en este momento es muy popular en redes sociales. Prueba de esto, el público lo salvó el viernes en votación. ¿Cree usted que Annalie se está agarrando de esta fama para llamar la atención y por eso lo acusa constantemente? Annalie siempre se agalla de los más. Se agallaba de Fiorella, se agallaba de Zubén, ahora se quiere agallar de mí. En más de una oportunidad lo hemos escuchado a usted, sentirse muy orgulloso de su rendimiento. ¿Sigue con la idea de atacar la capitanía, de quedarse con este título en el amarillo? La verdad, Diego es mi amigo, pero si yo me voy, digamos, me quisiera ir con la capitanía del equipo amarillo. Así me consideren todos los de mi equipo amarillo. El más débil, pero quisiera llegar a ser el capitán y que me demuestren compitiendo, ¿no? Si es lo que quieren, voy a competir. Kevin, durante tres meses y medio, usted no estuvo en su mejor momento, no rindió como debía en competencia. Pero justo en esta última etapa, cuando nos acercamos a la final, es como que se enciende algo en Kevin y empieza a mejorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? Es que la vida me dio otra oportunidad de poder vestir esta camiseta. Y esta camiseta la voy a vestir con orgullo. Así me digan los mismos de mi equipo amarillo, Annalie, Jordi, que me digan, ah, ya hasta el martes nomás te va a durar esa polera. O así me diga Daniel, así me diga Brandon, que solamente, pues, no les voy a demostrar y no les voy a dar eso, digamos. Venga, hay mucha gente que le está enviando apoyo a través de Facebook y, bueno, las opiniones son diversas. Lo importante es que se defiendan en competencia. Así que nos vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y al retornar vuelve la adrenalina que usted busca. Porque hoy es sábado y la pasamos muy bien en calle, ¿eh? Siguiente, ya volvemos.